¿Cuál es el libro de Carmenate? ¿Cuál es el libro de Carmenate? Me encantaba mucho su modo de escribir y cuando leí un libro biográfico sobre ella de Carmenate me enamoré más todavía de la vida de Carita y de cómo afrontaba las cosas un poco transgresoras, si se quiere en su momento ¿sabes? Me desatero, me desatero me desatero realmente no leo mucho su obra pero sí conozco de ella Se dedicó toda su vida a la escritura a a poemas es muy sencilla ¿Usted la conoció? ¿Cómo la conoció? ¿En qué circunstancias? Un día un compañero me la presentaron no la conocía y la presentaron me agradó la experiencia de ella era muy muy humilde y muy responsable con la escritura que estaba casada con un muchacho joven que le gustaba mucho criar gatos me encanta su poesía incluso incluso estando yo en el pre hicimos un concurso que yo hice y quedé en segundo lugar a nivel provincial hablando de la poesía acerca de ella y eso bueno, precisamente ahora no me voy a contar muchas cosas de ella pero bueno logré visitarla también antes de que ella muriera ¿Cómo te recibió? una persona muy agradable muy bien llevada humilde pues sobre todo en las cosas es una persona muy común muy normal entonces nosotros fuimos un grupo de estudiantes que fuimos visitarla Oliver Ladra tengo entendido que era una una de las poetisas más ilustres que ha dado Matanza y que ha dado Cuba en general he leído poco de ella no he leído mucho de ella el canto a Fidel el canto a Matanza sé que que tenía Matanza en un lugar muy especial dentro de su poesía que le dedicaba bastantes poemas a los puentes a los ríos y a los lugares de esta ciudad y creo que eso es admirable